Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. ¿Cómo le va, amigo Guisardi? Peladito querido, mañana de miércoles en la ciudad, partimos la semana, y espero que esta segunda mitad traiga un poquito de más honorarios, para poder llegar al fin de semana un poco más aceitadito. Está mangueando. Javi dice que la remuneración está mejor, pero se olvida de mirar el poder adquisitivo. La canasta cada vez más chica y no le cuento los servicios. Así que paso a otro tema para no acordarme de la talanga. Dicho sea de paso, le recuerdo que usted tiene mi CBU y puede colaborar con nuestra familia. Pero todos los días. Sí, todos los días también. Lo habrá visto en la foto, Guisardi. Luisito volvió a ser de abogado después de muchos años. Y lo hace para defender a su ex intendente de Unquillo y una contadora que, según la acusación, se olvidaron de presentar los balances de tres ediciones de los famosos cursos de Unquillo. Veremos cómo continúa esta novedad. Le recuerdo una pequeña cosita. El ex intendente de Unquillo, también ex asesor de Luisito, allá por el 2020, formaba parte de la famosa lista en el puesto número 14. Guisardi, en estos casos siempre decimos que viva la verdad y que todo se aclare. Perdón. ¿Alguna vez se aclaró algo? El intendente, ¿dónde está el intendente? Bueno, ayer me reuní con mi grupo de asesores económicos, liderado por el gran economista y poeta Domingo Lastra, autor del famoso libro La Princesa, La Cornisa y el Sombrero, basado en una historia que involucra la curiosa vida del cacique inca Cuello de Cóndor. Bueno, no es el libro de aventura o de amor. La Princesa, La Cornisa y el Sombrero. Puede ser un cuento de hadas. Debe ser. Bueno. Cuello de fondos. Dice, me cuenta Lastra que con los recortes en el envío de fondos nacionales, con un ajuste serio del gasto, primer semestre en Córdoba, 18% de superávit financiero en la capital. Algo que fue festejado ayer en el Panal antes del viaje de Martín a Estados Unidos. ¿Hace banning del gobernador de Estados Unidos? Ah, acá, pójalo. Bueno, no sé. Bueno, el muñeco no se queda quieto, Guisardi. Esto no es ninguna novedad. ¿Qué muñeco le hay? Debe ser, supongo yo. A ver. Gallardo. Claro, Gallardo. Ah. Está sondeando el mercado y parece que encontró a alguien para alcanzarlo. ¿Sabe quién es? ¿Su periodista tiene alguna remota idea de lo que estoy hablando? Tengo un muñeco. ¿Qué sea? El muchacho es cordobés y se llama Bruno Sapelli. Lo mira con mucha atención y ganas. Y Belgrano se frota las manos y los bolsillos porque de existir un pase de Sapelli hacia River, Belgrano cobrará el 50% porque tiene el 50%. Por ahora lo mira porque en junio del año que viene se vence el contrato, pero usted sabe que hay seis meses previos que permiten negociar. No, mirá, no sabía. ¿Esto es así en los seis meses? Sí, 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 eso es convenio colectivo de trabajo de FIFA. Es una... Seis meses antes, si no renovás, podés negociar. Puede ser una buena guita para Belgrano. Dios, ¿qué te parece? Y una gran oportunidad para Sapelli. Bueno. Muy bien, ¿eh? Para este viernes el LUIS FAS llamó a conferencia de prensa temas que yo más o menos puedo adivinar o alfatear. Compras, ventas, movimiento económico, la talanga, prim, pam, plum. Pero para mí lo más importante, según lo que dice la gente que yo conozco ahí, anunciaría la extensión del contrato del técnico por un año. ¿No le parece mucho...? No sé, qué sé yo. ¿Cuántos son los contratos? ¿Por un año, dos años, tres años? Yo tengo entendido que el contrato de Real vence ahora a fin de año de este año. A este año. O sea, se lo va a renovar por un año más. Por un año más. La conga. Atención, qué lindo lo de la conga. Tengo material incluido, Guisardi. Ayer tuvimos una jornada muy extensa de trabajo con los muchachos de la conga. Tuvimos, dijo. Para el video que están realizando para Netflix, una especie de minicena. En una casona de Buenos Aires. Tengo todos los datos. Mirá, está súper flow esto, ¿eh? A ver. Miren las imágenes y además. Oh. Ah, mirá vos, están grabando acá. Qué bueno. Todos de negra. Muy bien. Muy fachas. Uno que se casa. Claro, se ve que esto es una secuencia porque está tomada de una cámara. Muy bien. Bueno. Miren las imágenes y espere a fines de septiembre para verlo. Otro tema. Anote este dato. La conga ya está en la grilla del Lollapalooza. Muy bien. No, 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 no sabía. Muy bien, ¿eh? Tengo otra más también ilustrada para que sepa. El primer artista me parece que va a hacer estas cosas. Primer humorista, me parece. Yo todavía no sé bien, pero... Aquí tengo para mostrarles lo que se viene del flaco Pailos, que está triunfando en Buenos Aires. Lo invitan todas las semanas. Y tengo este flyer que, por supuesto, está afanado. A ver. A ver. De que se trata, que hay un adelanto. Y debe tener ahí como un adelanto. Le cuento que el flaco Pailos está preparando Pailos sinfónico para presentarlo en el Teatro del Libertador. Buenísimo. Buen flacazo. Flaco sinfónico. Sinfónico. Con la orquesta sinfónica. Me intriga. Buen. Buenísimo. Hinchas de Racing de Córdoba están más o menos como las papas que va a calentar en un rato Darío. Re calientes. ¿Por qué la guía? Le aumentaron la cuota. La platea se fue a 47 lucas, la más barata a 16.500. Están que echan humo. No, no. No es necesario que me diga por dónde sale el humo. No, no. No, no lo diga tanto. Bueno, Guisardi lo dejo. Le he dado bastante información a pesar de ser miércoles. Un abrazo para todos. Gracias. Estás bastante bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, querido asesor. Gracias. Hasta pronto. Qué bonito el libro. La princesa, la cornisa y el hombre. Hay que preguntarle a... A Mateo. A Mateo. La princesa y la cornisa y algo del cuello de cóndor. Espera, a ver. No, en la historia del libro. El cuello de cóndor.